En la circuncricción 7 de la playa, Carmen Gomero, delegada de esa demarcación de gobierno, citó datos que demuestran el esfuerzo de Cuba para contener la pandemia y por consiguiente el del personal sanitario y el del pueblo baracuense, rindió cuenta de su gestión integral durante el periodo. Recalcó que la reparación del puente de la calle Mariana Grajales y el tragado de la marea son problemas que demandan intervención gubernamental y aún no tienen solución y llamó a la participación popular para prevenir otros. En la cita se demandó mayor accionar del gobierno en problemáticas recientes y a tener más en cuenta al pueblo para adoptar decisiones que lo afectan. La basura, los nailos que se tiran a la mano, eso es terrible lo que está pasando. Tenemos que cuidar el medio ambiente porque saben que los nailos o como plástico le hace daño al mar y a todas las cosas. ¿Por qué, señores, cuando pasa el carro de la basura, todos nos sacamos la basura para que el carro se la lleve? Esa bodega está llena de recursos ahí y ahí hay una actividad desde la misma esquina de libertad hasta la otra esquina, que es inconcebible. En esta zona de aquí había una placita. La quitaron, no contamos el esfuerzo del delegado en ese tiempo, no sé quién era, no dio respuesta porque la quitaron de ahí. Ahora vinieron, quitaron la tienda, la carnicería y la cafetería. Nadie dijo nada, todo se queda así, nadie da soluciones. Para tú comprar vianda ahora o tienes que meterte en Campón donde compra la ciudad completa, o detrás del centro polar donde compra Mariana Grajales, Caguasey, La Cuava, todos esos lugares. Quitaron la cafetería ahí. Si tú miras por ahí para allá, hay más de cinco almacenes vacíos. ¿Qué hacen? Vamos a quitar la cafetería, la carnicería y la tienda y vamos a hacer un taller de televisión, que no arreglan el televisor porque no tienen pieza, no hay nada. Es una barbería ahí atrás, ¿por qué no dejaron la carnicería en la barbería? Ahí no se pela nadie. Todo el mundo montonado en esa sola bodega ahí, donde compra una cantidad de gente. El escenario sirvió para reconocer el trabajo de dirigentes de base de los comités de defensa de la revolución, la Federación de Mujeres Cubanas y otros electores durante el enfrentamiento a la COVID-19. Rolando Legra y José Ignacio Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.